¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy el Diablo de Cumbia Voz y hoy en este día quiero mandarles un saludo y agradecerles por todo el apoyo, por supuesto, para la página El Viejo del Sombrerón. Así como suena El Viejo del Sombrerón y su equipo de trabajo, por supuesto, para mi amigo, para mi hermano, para mi brother Chuy Ávila, para Producciones Coquis y, por supuesto, para Manuelito Martínez, mi queridísimo Manuelito Martínez. Te deseo lo mejor de los éxitos y, por supuesto, para toda la página El Viejo del Sombrerón. Los invitamos para que sigan, apoyen las transmisiones y todo el trabajo que ellos están haciendo, por supuesto, con todas las mejores agrupaciones, equipos de sonidos y, por supuesto, el apoyo total a sus amigos de Cumbia Voz, el Diablo. ¡Sácala a bailar! No te pierdas transmisiones de la página El Viejo del Sombrerón. ¡Ay, güey!